Nos da mucho gusto estar en Jalisco, llevar a cabo esta rueda de prensa, este diálogo circular, como se hace en la Ciudad de México, pero queremos también hacerlo en todo el país, sobre todo las reuniones que se llevan a cabo de seguridad todos los días, de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana, se reúne el Gabinete de Seguridad. Nos congregamos para recibir información de lo que sucede en el país en las últimas 24 horas. Están en esa reunión siempre, de manera permanente, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, el secretario de Seguridad Pública, la secretaria de Gobernación. Y esas reuniones tan importantes para saber cada 24 horas cómo vamos en materia de seguridad, seguridad, se empiezan a realizar en los estados para tener también la visión regional y hacer presencia en todo el país. México es todo nuestro territorio, todas las entidades federativas. Entonces, el día de hoy ya celebramos esa reunión de seguridad. Desde luego es nacional, pero con énfasis en este caso en Jalisco. Vamos a exponerles sobre resultados. Va a tomar la palabra el ciudadano gobernador Enrique Alfaro. Va también a exponer el general secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval González. Y al final ya abrimos, como siempre, la sesión de preguntas y respuestas para lo nacional y para lo que tiene que ver con Jalisco. Entonces, le damos la palabra al ciudadano gobernador de Jalisco. Bueno, bienvenido, señor presidente, a su casa. Gracias a los medios nacionales que nos acompañan, el señor secretario de la Defensa, el señor secretario de la Marina, el señor secretario de Seguridad. El día de hoy tuvimos una reunión creo que alentadora porque los resultados nos dicen que llevamos por el camino correcto. Pudimos cruzar ya la información y presentarla al presidente de la República los datos que tenemos ya en el Sistema Nacional de Seguridad, que nos permiten confirmar que la estrategia que se diseñó en conjunto en la Mesa de Coordinación Estatal empieza a dar ya sus primeros resultados. En la primera etapa, como lo hemos venido informando, señor presidente, a los medios de comunicación, la estrategia que se diseñó fue fundamentalmente para la contención y la estabilización del escenario en materia de seguridad de nuestro estado. Se hizo un diseño y una ruta de trabajo buscando frenar la escalada de violencia que se vivió en los últimos meses del año anterior. Hicimos un diseño pensando que en los primeros tres meses del gobierno pudiéramos estabilizar la problemática y tratar de llevarla, aunque fuera de manera preliminar, a la baja. Lo que puedo decir el día de hoy es que conforme a los números que tenemos ya del Sistema Nacional de Seguridad, todos los delitos patrimoniales, los que afectan directamente al ciudadano como un primer indicador de la violencia, están a la baja. En Jalisco ya con una tendencia clara, con un ritmo no tan acelerado como quisiéramos, pero también entendemos, como lo ha expresado el presidente, las limitantes estructurales y sobre todo el que estamos por echar a andar la gran apuesta de este país con la Guardia Nacional, que seguramente marcará un antes y un después en la estrategia de seguridad. Sin embargo, lo que podemos decir es que tanto en el número de delitos del fuero común por mes, como en el promedio diario, la tendencia a la baja es clara y es ya una constante a nivel estatal. Particularmente en el área metropolitana los avances son un poco más marcados, falta mucho por hacer. Evidentemente esta reunión es para cantar victoria, ni mucho menos, pero sí para decir que hoy vimos los primeros resultados de la estrategia y, por supuesto, establecimos en una serie de acuerdos los ajustes y la manera con la que vamos a reforzar las acciones que estamos emprendiendo en Jalisco en materia de seguridad en los próximos meses. Hablamos de muchos temas, hablamos de cómo vamos a cerrar ya, junto con el Gobierno Federal, un acuerdo para consolidar el modelo metropolitano que ha sido una de las apuestas importantes en Jalisco desde hace años y que hoy tiene que entrar ya en una nueva etapa. Ese ejercicio creo que en los próximos días va a dar buenos resultados. Hablamos de cómo reforzar en algunas regiones en las que todavía tenemos problemas con la Marina, platicamos también sobre la manera de reforzar la presencia y el trabajo en Puerto Vallarta. En fin, creo que fue una reunión productiva y, sobre todo, pudimos al final, el general secretario de la Defensa dará los datos y la información, corroborar que en el otro indicador en materia de violencia, es decir, por un lado la violencia que afecta directamente a las personas con los delitos del fuero común, pero por otro lado en lo que tiene que ver con homicidios los avances también son muy importantes, el general dará los números y los detalles. Lo que yo puedo decir es que hoy en la reunión se afinaron cuestiones importantes y que creo que estamos, presidente, en la ruta correcta. Yo sé que falta mucho por hacer. Creo que hay plena conciencia de que estamos lejos de estar en los niveles de seguridad que queremos darle a todos los jaliscienses y a nivel nacional a todos los mexicanos, pero el trabajo se está haciendo, se está haciendo bien y contra lo que a lo mejor fueron los pronósticos al inicio, lo que corroboramos es que la mesa de coordinación estatal está funcionando y funcionando muy bien, que estamos sesionando todos los días, que hay una plena coordinación y que vamos a reforzar, en todo caso, el trabajo y la presencia en las coordinaciones regionales, que nos parece puede ser la gran apuesta. Este es, en general, en los delitos del fuero común. Si podemos poner la anterior, nada más la del promedio diario y la anterior, que es en el total de los delitos por mes. Es una línea a la baja, tenue, todavía a la bajada, pero a la baja. Y para como pintaban las cosas, creo que el hecho de ya haber logrado iniciar este censo es importante. Ahora viene una nueva etapa que inicia a partir del mes de abril, que vamos a ir recalibrando con el secretario Durazo, con los secretarios de la Defensa y de la Marina. Esperamos, presidente, que esta tendencia pueda no sólo consolidarse, sino acentuarse, para que al final del año los resultados sean mucho más contundentes. Creo que es el propósito que compartimos. Y la reunión del día de hoy con la presencia del presidente de México creo que fortalece nuestro trabajo y la estrategia y, por supuesto, también nos hace comprometernos aún más, presidente, a entregarle mejores resultados. Gracias a todos. Con permiso, señor presidente. Bien, por parte de lo que el gobierno federal ha desarrollado en la estrategia para atender la problemática de la seguridad pública, se identificó, por favor, la primera lámina. Se identificó que en lo que es el estado de Jalisco algunas problemáticas. Primeramente, ustedes pueden observar aquí en la lámina la presencia de organizaciones delictivas, un trasiego importante de droga, una producción y venta de drogas sintéticas, una población flotante, una descomposición de tejido social, agresiones a autoridades. En esta parte de nuestro México hay una actividad delincuencial importante que ha llevado a tener algunas agresiones, tanto autoridades civiles como autoridades militares y navales. Vías de comunicación limitadas y canalizadas en la región Costa Sur y una presencia de esta actividad de robo de combustible, el huachicoleo, en los ductos que van de Salamanca aquí a Guadalajara. Para atender esta problemática, aquí ustedes pueden observar los efectivos que tenemos, tanto Sedena como Semar en el área, y que fueron empleados para aplicar la estrategia. Ahí el resumen que tenemos son 7 mil 500 hombres y están conjugados en una región militar, una región naval, dos zonas militares, una base aérea, una estación aérea, nueve unidades operativas, la zona naval, la unidad naval y 15 coordinaciones regionales. Y adicionalmente a este estado se proporcionan dos unidades operativas en refuerzo y una compañía de fuerzas especiales para complementar la estrategia. Ya una vez que tuvimos estos efectivos, la siguiente, y atendiendo a la estrategia de seguridad, se integraron ocho coordinaciones regionales para trabajar en ellas. Ocho de las 15 que debe tener el estado, pero en este primer año de las 266 coordinaciones regionales se están integrando 150 y de esas 150 aquí en el estado son ocho. Se identificaron tres áreas como prioritarias donde el esfuerzo del gobierno federal se centró. Y ahí ustedes las pueden ver en las láminas Lagos de Moreno, la parte de Altos de Jalisco, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga. En estas tres coordinaciones se está realizando un esfuerzo extra. Se llevó a cabo la coordinación con el gobierno del estado, con las fuerzas federales, que es Secretaría de la Defensa, Secretaría Merina, Policía Federal, para poder atender de manera prioritaria esas tres áreas. Ahí están concentrados los delitos, ahí están concentrados la presencia delincuencial y con la atención que tenemos en esas áreas se han llegado a buenos resultados, que ahorita los veremos en las estadísticas. Si pasamos la primera, por favor. ¿La estadística? No, las federales. Aquí tenemos Guadalajara, ustedes pueden observar. Aquí tenemos una disminución importante del 27.5 por ciento en los delitos que se presentan en el área. La que sigue, por favor. Tlajomulco de Zúñiga, con una reducción de 33.8 por ciento. La que sigue. En Tonalá, tenemos el 34.7 por ciento menos de incidencia delictiva. En Zapopan, también una reducción de un 44.7 por ciento. La que sigue, por favor. La zona metropolitana de Guadalajara, también tenemos un índice a la baja de menos 35.5 por ciento. La que sigue, por favor. Adelante. Lagos de Moreno, ahí está también con un menos 45.8 por ciento. Este es el resultado del trabajo que se ha estado desarrollando, como ya mencioné, desde el ámbito federal en coordinación con el estatal, para poder atender esas áreas problemáticas, esas áreas identificadas prioritarias dentro de la estrategia. La percepción ciudadana que hemos nosotros identificado… Si la pueden poner ahí en la lámina, por favor. Esa mira. ¿Qué es lo que hemos podido identificar? Bueno, que la ciudadanía ha establecido que tenemos una mayor presencia de fuerzas del Estado dentro de esta actividad que estamos desarrollando. Una reducción sensible en los índices delictivos, como ya se mencionó en las gráficas. Una denuncia ciudadana que continúa activa. La misma sociedad se ha dado cuenta que su participación es importante en esta actividad en contra de la delincuencia y nos ha ayudado mucho con la denuncia. Una actividad económica en la capital del Estado que se ve incrementada. Un flujo de turistas internacionales en la costa del Estado. Una credibilidad y confianza en las instituciones. Y mejores condiciones para la entrega de los programas sociales dentro del gobierno federal. Y, como conclusión, continuaremos realizando el esfuerzo interinstitucional para lograr reducir más los índices delictivos y poder desarrollar con eficacia la tarea que nos han asignado. Un tema adicional, ya fuera de esta actividad de la seguridad. Tenemos una actividad que se va a desarrollar en la base aérea de Santa Lucía, que es la Feria Aeroespacial 2019, y que quisiéramos aprovechar ahorita el momento para hacer la invitación a participar en esta feria. Esta actividad se va a desarrollar el día 24 de abril de este año. Va a ser aquí, como ya mencioné, en la base aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. En esta feria, además de las actividades que se van a desarrollar en el ámbito económico, en el ámbito aeroespacial, en el ámbito educativo, como en el ámbito de desarrollar este programa de darles la oportunidad a los jóvenes de encontrar un trabajo, también se va a llevar a cabo una exposición estática de diferente tipo de material aéreo que viene a exhibición. Son 70 aeronaves que vienen a exhibición, pero adicional ahí estará una parte donde estaremos exhibiendo todos los aviones que se van a poner a la venta por parte del gobierno federal. En esta feria se van a poder, o van a estar en la exhibición, van a poder observar la gente que esté interesada en esto, ahí va a poder comprobar las características de los aviones y los estados de uso de los mismos, y habrá personal que dará la información sobre cada avión en particular de quienes se interesen. Ahí ustedes pueden ver el corpus de la exposición estática y en la parte achurada que está al lado izquierdo de la pantalla, ahí estará la exposición de este material aéreo que se pondrá en venta. Muchas gracias. Bueno, pues en general esa es la información. Yo destaco tres cosas. Primero, que hay muy buen trabajo de coordinación con el gobierno de Jalisco y también con los gobiernos municipales de la zona metropolitana y de todo el estado. Lo segundo que es importante subrayar, aunque ya se ha dicho, es de que se está trabajando de manera coordinada para enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia. No hay dispersión, no está actuando por su cuenta la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, la Policía Federal, las policías estatales. Estamos trabajando de manera conjunta. Eso es muy importante, el que estemos sumando esfuerzos, que no haya dispersión. Imagínense, si la autoridad no está organizada, pues no se logra nada. Anteriormente, cada quien hacía lo que consideraba le correspondía y se actuaba de manera aislada. No se compartía información, no se sumaban esfuerzos, no había ni coordinación ni seguimiento, perseverancia. No es lo mismo que el presidente reciba un informe cada semana, cada 15 días de la situación de seguridad del país o que el gobernador se entera, cada determinado tiempo, a que todos los días se esté trabajando para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Y lo tercero, que es muy importante destacar, es que se está logrando el utilizar todos los recursos, el unir esfuerzos, voluntades, el unir instituciones para atender el problema de la inseguridad pública, porque el Ejército y la Marina no podían ocuparse de tareas de seguridad pública. El marco constitucional, el marco legal, se los impedía y sólo se contaba con la Policía Federal, que a nivel nacional dispone de 10 mil efectivos y con las policías estatales y con las policías municipales. Ahora, con la reforma constitucional, se puede disponer de los 220 mil elementos de las Fuerzas Armadas, del Ejército en particular y de los 40 mil elementos de la Marina. Es un cambio trascendente, muy importante contar ya legalmente con una fuerza superior y ir cambiando poco a poco, porque es un proceso, la función de estas instituciones tan importantes para el país tan decisivas para garantizar la tranquilidad interna como son la Marina y el Ejército. Es un proceso, ir cambiando la tarea, la función o ir girando de la seguridad del Estado, de la seguridad interior a la seguridad pública, que es lo que más necesitamos, que es lo que más necesitamos, porque sí se requiere, desde luego, la defensa nacional. Pero en el caso de que nuestro país fuese agredido, todos los mexicanos defenderíamos nuestra patria, tendríamos que participar en la defensa nacional, como ha sido siempre en la historia. Pero ahora, en estos nuevos tiempos, lo que más nos llama a actuar es la necesidad de garantizar la seguridad pública, esa es la prioridad. Y pasaba de que para este propósito no había marco legal suficiente, adecuado, y por lo mismo estábamos atados, limitados, no podíamos utilizar, repito, una institución tan importante como el Ejército, con su profesionalismo, con sus elementos, con su disciplina, con su experiencia, por falta de un ajuste o de una reforma constitucional. Entonces, ya teniendo esta reforma, ya podemos, como lo estamos haciendo, constituir la Guardia Nacional, sumando a la Policía Militar, a la Policía Naval, a la Policía Federal, distribuyendo a todos los elementos de estas corporaciones en el territorio, en 266 coordinaciones, como aquí se mencionó, vamos a iniciar con 150, porque además de los elementos que ya están a disposición, que legalmente pueden hacer labores de seguridad pública, de conformidad con la Constitución, además de eso, de todas formas vamos a requerir más elementos y se va a hacer una convocatoria, un reclutamiento de 50 mil elementos más para que haya presencia suficiente y se garantice la paz y la tranquilidad. Esto es importante que se sepa, que se conozca. Vamos bien, porque aún cuando todavía no está la Guardia Nacional, por el hecho de reunirnos todos los días, por el hecho de estar trabajando de manera coordinada, por el hecho de pintar bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, es decir, que no haya complicidades, ya se ha avanzado. Se ha mantenido control, una disminución de, si se quiere, leve, pero disminución, no aumento de delitos a nivel nacional y en el caso de Jalisco en particular. Lo podemos ver con datos, ahí vamos avanzando, tenemos todavía problemas en algunos sitios, en algunos estados, pero yo tengo confianza de que vamos a conseguir serenar al país y lo mismo serenar a Jalisco. Termino nada más diciéndoles, recordando, subrayando, de que la base de esta estrategia, esto a pesar de que trabajáramos coordinados, de que estuviésemos todos los días atendiendo el asunto, el problema, a pesar de más elementos, no serviría del todo si no partiéramos de una base, de un elemento que es fundamental, que es la clave, atender las causas que originan la inseguridad y la violencia. Y eso es lo que estamos haciendo. El que se reactive la economía, que haya empleo, que se rescate al campo del abandono en que se encuentra, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes. No olvidemos que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Entonces, por eso tenemos confianza de que vamos a avanzar. Esto es importante en lo nacional. Hay tres delitos que reflejan lo que realmente sucede, porque hay muchos delitos que se cometen, que no se denuncian, hay cifra negra, pero homicidio y robo de vehículo por lo general se tiene toda la información. A veces se maquillaban estos datos, pero al final se descubre, porque en el caso de homicidios hay que abrir una carpeta de investigación, se tienen los elementos. Entonces, por eso hemos tomado para medir lo que está pasando, homicidios, robo de vehículo, a ver si tienen la lámina, y el huachicol, que para el caso de Jalisco, para que la población sepa que no fue en vano el que se padecieron días difíciles de desabasto. Miren, esto es robo de vehículos. ¿Por qué el robo de vehículos sí se denuncia? Porque al que le roban un vehículo tiene un seguro o siempre se procura denunciarlo para que no se use el vehículo para cometer otro ilícito y se culpe al propietario. Entonces, y miren, a ver si tienen la gráfica del huachicol que hablaba yo, y agradecerle a todo el pueblo de Jalisco porque nos ayudaron, pero no fue en vano. Miren lo que se robaban antes del plan en contra del huachicol, las tres barras primeras. se llegaron a robar el año pasado 65 mil millones de pesos, un promedio de 800 trailers pipas diarias. Miren cómo estamos. Eso fue ayer, de 70 mil barriles diarios a cinco, seis mil barriles. Están como vamos bajando. Si esto lo mantenemos, vamos a ahorrar 50 mil millones de pesos en el año. Por eso, muchas gracias a la gente que hizo colas, que padeció dos, tres semanas en la zona metropolitana, en la Ciudad de México, nos ayudaron mucho porque quienes se dedican a esta actividad quisieron jugar a las vencidas y hubo sabotaje. Nos pinchaban, nos destruían los ductos para dejarnos sin abasto, pensando que no íbamos a aguantar y con el apoyo de la gente los vencimos. Este es un ejemplo de que con el apoyo del pueblo se puede acabar con la corrupción, que no haya huachicol ni arriba ni abajo y ese es el propósito, acabar por completo con la corrupción. Bueno, ahora sí, adelante. Si les parece, podemos cerrar sobre el tema y abrimos en lo general. Si hay preguntas sobre el tema, sobre el tema, a ver, empezamos a la izquierda. Por lo que veo están sentados, sí. Entonces, vamos uno y uno. Sí. Adelante, cualquiera. Los dos. Pero te va a tocar después. Buenos días, presidente. Sobre el tema de seguridad, preguntarle, se reunió hace un par de días con el presidente de la CNDH quien nos dijo que le sugirió que el mando fuera civil. Si considera usted esta posibilidad o definitivamente sería un militar ya sea en retiro o en activo. Y preguntarle también en cuanto a seguridad, hubo un coche bomba en Guerrero, qué información tienen al respecto. Gracias. Bueno, me planteó eso el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Le expliqué por qué consideraba que debía ser un militar el comandante, el jefe de la Guardia Nacional, porque vamos a contar con el apoyo del Ejército. Estoy hablando de una reconversión en el Ejército y necesitamos un elemento de esta institución, además con experiencia, con disciplina, con rectitud, con honestidad, con profesionalismo. Y ya lo tenemos. Vamos a dar a conocer ya los mandos de la Guardia Nacional. Acuérdense que se tiene que conformar un Estado mayor que lo integra la Policía Federal, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa y el comandante de la Guardia Nacional. La semana próxima ya vamos a dar a conocer a los integrantes del Estado Mayor y al comandante el jefe de la Guardia Nacional. ¿Podría adelantar si es el retiro en activo? En activo. Y preguntarle qué respuesta ha tenido, porque también se dijo que se iba a llamar a algunos militares en retiro justamente para algunos mandos. qué respuesta han tenido. Es que está abierta la posibilidad. Vamos a requerir de muchos elementos. Les hablo de 50 mil elementos más para poder cubrir las 236 coordinaciones territoriales y esto requiere de tropa o de policías militares o elementos de la Guardia Nacional, pero también de oficiales, de gente experimentada para coordinar acciones. Entonces, en eso estamos. Quiero subrayar sobre un tema muy interesante, la Guardia Nacional va a pasar por un proceso de formación, un proceso previo de capacitación en dos temas que son fundamentales. derechos humanos y uso moderado, regulado de la fuerza. En eso consiste la reconversión. Muy bien. ¿Qué más preguntaste? Lo del coche bomba en Guerrero. Sí, no pasó a mayores, se tiene toda la información, es un asunto vinculado más con una organización regional, local, pero no pasó a mayores afortunadamente. Señor presidente, muy buenos días, me da gusto saludarlo. Alejandro de la Peña, director general en contexto sin mordaza, canal 58. Yo quisiera preguntarle, señor presidente, si ya se ganó realmente las vencidas a las bandas del huachicol, con mucho respeto, ya hay detenidos al respecto y hay consignados. Eso es por un lado. Y por otro lado, comentar algo que me preocupa en lo personal muchísimo, que son algunos medios o muchos de comunicación que se dedican a estar mintiendo, difamando y más, yo diario me autoflaquelo y escucho un noticiero que empieza a las diez y media, donde un señor, para que referirlo, le dice otro, remátala, quién sabe qué. O sea, me refiero a que son muchas mentiras, no hay una normatividad para esto, son dos preguntas con respecto. Sí, mire, sí, vamos avanzando, no está terminado por entero el problema del robo de combustible porque estaba muy arraigado, se toleraba, se permitía al grado de que estaba contabilizado, se descontaba de los ingresos de hacienda y llevaba años, como tres sexenios, y llegamos y dijimos se acabó, estaba tan arraigado que tenía una base social de apoyo, le permitían a la gente recoger, obtener 20, 40 litros de gasolinas mientras llenaban pipas los que hacían el negocio mayor, por eso el accidente lamentable, la desgracia de Hidalgo, nos dolió mucho, pero esa práctica era ya común, se preparaba el terreno, se hacía una especie de zanja, como una cisterna, se abría la toma clandestina y se convocaba la gente a que recogiera gasolinas, se había perdido hasta el sentido del riesgo, del peligro tan grande, entonces ya eso se terminó, hemos tenido problemas, descontrol en tomas clandestinas, así como el caso lamentable de Hidalgo, pero ya la gente ya no se acerca, ya no va, porque además estamos atendiendo a la gente que hacía estas actividades por necesidad, por falta de oportunidades, entonces cuando digo que estamos ganando, pues es que no es lo mismo que se roben 800 pipas diarias a que se roben 40 y estamos operando con la mayoría de los ductos, eso no se podía hacer, saben que cuando tomamos la decisión de intervenir era porque en la oficina de Pemex, en la torre de Pemex, en el piso 3 había todo un sistema de monitoreo en donde se sabía cómo perdían presiones los ductos, sonaban las alarmas y no se hacía nada. ¿Qué hicimos? Tomamos ese centro de monitoreo como las refinerías y esto con el apoyo del Ejército y de la Marina que han estado a la altura de las circunstancias. Entonces, sí, hemos avanzado, ya no son los mismos resultados, aun cuando ayer todavía según el dato que nos presentan se robaron 5 mil barriles pero ya no 80 mil hay una gran diferencia y va bajando y yo espero que se reduzca más. Acerca de lo que se difunde en los medios pues hay que tener respeto, no me gusta tanto la palabra tolerancia, me gusta más la palabra respeto, tolerancia es como si cediéramos algo y la palabra respeto es, se trata de la libertad y la prensa se regula con la prensa, vale más que haya libertades, que haya excesos, sí se debe de comprender que estamos viviendo tiempos nuevos, yo me la paso tocándole las puertas a muchos, les mando telegramas, correos electrónicos electrónicos, avisándoles de que ya es otra realidad la del país y sobre todo haciéndoles ver que ya cambió la mentalidad del pueblo de México, que no se puede engañar a la gente, manipular al pueblo, entonces el que no actúa con objetividad, con profesionalismo, el que no dice la verdad se afecta él mismo y afecta al medio, ahora lo que vale, como dicen los jóvenes o como se dice en general coloquialmente, lo que rifa es la verdad, ya esas campañas en contra de servidores públicos, aquello que pasaba de que ah, no me atiendes en el sentido amplio de la palabra, espérate, ya vas a ver cómo te va a ir. Y se desataban las campañas, eso ya no funciona, ahora hay más información, la prensa y los medios convencionales están más abiertos, son más profesionales y existen las benditas redes sociales. Entonces, cuando hay algo puede ser una eminencia, un premio Nobel, el que emita un juicio, pero si no tiene rigor, si no tiene apego a la verdad, si es tendencioso, ahí vienen las redes sociales a ponerlo en su lugar, en su sitio. eso es un cambio extraordinario que se está viviendo en el país. Yo creo que nunca habíamos tenido en toda la historia un nivel de conciencia política como ahora, millones de ciudadanos conscientes. Ese es el gran cambio, esa es la forma de responder. Vamos por acá. Gracias, señor presidente. Bueno, ¿ya terminamos con seguridad? Seguimos. Gracias, presidente. Buenos días. Sobre el tema de seguridad, me gustaría preguntarle a usted y a los funcionarios aquí presentes, ¿qué diagnóstico tenemos de la presencia del cártel de Jalisco en el Estado? Operaciones, objetivos identificados, si nos pueden hablar de algunas, el monto de órdenes de apreciación quizá giradas, cuentas bancarias congeladas y puntualmente ¿qué sabemos del mencho? No sé si gusten responder primero esta pregunta y paso a la siguiente o la planteo una vez. ¿Dio una vez? Esta es para usted, presidente. En cuanto a la iniciativa que presenta la bancaria Morena en el Senado para reformar la integración de la Corte, ¿cuál es la… quisiera que nos justifique a usted la necesidad de esta reforma de crear una tercera sala dedicada al tema de la corrupción? Sobre todo cuando ya existe, gracias a la reforma anticorrupción que se implementó hace algunos años, un tribunal específicamente dedicado a este tema y cuando se da a conocer de hecho de que una reciente sentencia que le ordena al Ejecutivo y al Congreso precisamente tramitar la designación de estos magistrados anticorrupción. ¿Va usted a atender esta sentencia y nombrar a estos magistrados o la va a hacer a un lado? Y reitero, ¿qué necesidad hay de… ¿cuál es la justificación de hacer esta reforma a la Corte? Bueno, es una decisión, te contesto esto último, de los legisladores. Un signo de los nuevos tiempos de la cuarta transformación es que hay división y hay equilibrio de poderes. Ya el Ejecutivo dejó de ser el poder de los poderes. Hace poco, hace dos días, nos rechazaron las ternas para la CRE, el Senado. Nunca había sucedido de que le rechazaran ternas al presidente. Por eso me dio mucho gusto, porque quiere decir que hay cambios, se están dando cambios. Al mismo tiempo hay cooperación y hay comunicación. Ayer me reuní con el presidente de la Suprema Corte de Justicia con respeto a la autonomía de los poderes. Acerca de lo que me planteas es un asunto del Poder Legislativo. Mi opinión respetuosa es de que ya no necesitamos más aparatos lo que se requiere es mantener la voluntad de no permitir la corrupción, acabar con la corrupción de arriba hacia abajo. Y diría que hemos avanzado. En el Ejecutivo ya no hay corrupción tolerada de arriba hacia abajo, porque el principal problema en cuanto a el predominio de la corrupción es que se tolera arriba. No hay ningún negocio jugoso que se haga en el país que no lleve el visto bueno del presidente de la república. Es un cuento eso de que son las autoridades inferiores o menores las que toman las decisiones, ni siquiera los secretarios. Cuando se trata de entregar contratos para la construcción de gasoductos, contratos leoninos, pues tiene que consultarse al presidente, ni modo que lo va a hacer sin consulta el director de la Comisión Federal de Electricidad o el secretario o la secretaria de Energía. Pero había esa creencia de que el presidente no se enteraba. Pues no, si el presidente lo autoriza, hay corrupción. Entonces, eso ya no existe, ese es un avance. y tengo la información de que el presidente de la Suprema Corte es un hombre honesto y eso va a ayudar mucho, también, para que de arriba hacia abajo se limpie el Poder Judicial. Tengo confianza en eso. De modo que mi opinión es que ya no se necesita más burocracia, porque se simuló durante mucho tiempo, se crearon organismos, lo hemos dicho muchas veces, que el Instituto de la Transparencia, que la Fiscalía Anticorrupción y predominó la corrupción y predominó la opacidad durante todo el periodo neoliberal. Entonces, no es un asunto sólo de leyes, si el problema de México fuese de leyes no habría problema, el problema es que no se cumple con la ley, es la impunidad o son las dos cosas. ¿Cómo se explican ustedes? Están hablando de nuevas instituciones, nuevos organismos, Instituto de la Transparencia, la anticorrupción y resulta que no se consideraba delito grave la corrupción, se modificó el código de procedimiento penal y eso no fue casual, en 1994, el 10 de enero y se quitó como delito grave la corrupción, ¿desde cuándo? desde el 94 a la fecha que no es delito grave la corrupción, que fue el periodo en que más creció la corrupción, entonces es una gran simulación estar creando organismos para supuestamente combatir la corrupción si no se consideraba delito grave la corrupción, entonces esa es mi opinión acerca de eso, desde luego son autónomos. La otra pregunta que hiciste es… Sí, presidente, antes quisiera precisar, entonces esta sentencia en la que le ordenan a usted concluir el nombramiento de 18 magistrados anticorrupción, ¿usted no la va a atender? No, sí, estamos buscando la forma de hacerlo, se está haciendo una propuesta para cumplir con el mandato legal, pero a ver si podemos reducir el número. ¿A cuántos, consejeros? Pues, porque tenemos que tener menos, en eso andamos, que haya una sala en vez de cuatro o cinco salas regionales que exista una, entonces en vez de que haya 18, es que saben que antes era crear el organismo, ¿son cuántos funcionarios nuevos? 18 magistrados. 18 magistrados, ¿saben cuánto ganaban cada magistrado? 300 mil, pues ahí se quedaba todo el presupuesto, en los aparatos burocráticos, no le llegaba nada al pueblo, entonces ya no queremos eso, o sea, para todo era crear pidecomisos, organismos reguladores, coordinaciones, órganos autónomos, entonces estamos buscando la forma de llegar a un acuerdo sin transgredir la ley. Entonces, no desaparecería el Tribunal Anticorrupción, sino funcionarían al mismo tiempo el Tribunal Anticorrupción y esta nueva sala. Sí, podría ser, pero a ver si podemos lograrlo, que cueste menos. Ok, gracias, presidente. Acerca de la primera pregunta, yo opino que no debemos de ser muy puntuales en estos casos, si se están atendiendo. Me gustaría que el general les explicaran cómo se está evitando que actúen con impunidad las bandas de delincuentes que afectan en Jalisco y en otros estados. Hablábamos de los homicidios, está probado que donde hay más presencia de estas bandas es donde tenemos más problemas de violencia. por ejemplo, ayer se nos aumentó el número de homicidios a más de 80, antier estuvo como 60, 65, ayer más de 80 en el país, subió, pero si lo vemos se concentra en ciertos estados donde están las bandas. ayer, a pesar de que subió a más de 80, hoy estaba yo viendo, observando, en 15 estados no hubo homicidios, o sea, no perdió la vida a nadie en 15, a pesar de que… ¿por qué no ponen el dato? Esto también para ir… El de ayer. El de ayer. Lo que vimos en la mañana. Esto también para ir entre todos identificando que la existencia de bandas es lo que genera más homicidios. No, pero este no es de ayer. El de ayer. ¿Sí? A ver. Sí. O al menos ahora lo vemos, porque sí es interesante, o sea, cómo se concentran y muchos homicidios. Este es. miren miren cómo en pocos estados tenemos la mayoría y tiene que ver, por ejemplo, el caso de Baja California, el Estado de México. Pero si contamos, ¿cuántos no tienen? 15. El homicidio está muy relacionado con enfrentamientos de la delincuencia. A ver, general. Con permiso. Bien, una vez identificado desde las áreas donde se presentan estos delitos, la estrategia que se ha implementado es incrementar la presencia, incrementar efectivos en las áreas. Así tenemos operaciones en Baja California, aquí en Jalisco, en donde buscamos primero identificar dentro de las ciudades, tratar de hacer un cerco identificando las principales vías de acceso a las ciudades, las áreas dentro de las ciudades, las áreas más conflictivas, las colonias, la o las colonias que en donde se presenta la mayor cantidad de este tipo de delitos. Y entonces, combinamos este tipo de cerco con reconocimientos en esos puntos, reconocimientos donde va Policía Federal, Marina y Defensa, desarrollándolos y tratando de actuar en contra de estas organizaciones criminales. De esta manera, la presencia inicial hace una disuasión y los reconocimientos van enfocados también en una parte de disuasión y otra parte a actuar en contra de ellos en base a la información que se tiene de esas áreas conflictivas. De esta manera, vamos cubriendo esas áreas prioritarias que dentro del Gabinete de Seguridad se han ido identificando o dentro de la evolución del diario actuar de la sociedad, nosotros notando que va haciendo un incremento por la presencia de grupos delictivos en las áreas. Esta es la estrategia que seguimos para atender esta parte. Gracias. Sobre el cártel de Jalisco puntualmente ¿qué información nos pueda? No nos enfocamos a actuar de una manera con el cártel de Jalisco o con algún otro. Lo que interesa es darle la seguridad a la sociedad. Ese es el objetivo primordial, que la sociedad tenga esa seguridad, garantizarle la seguridad pública, garantizar que no sufra del embate de la delincuencia. Y la estrategia es similar, no importa el cártel en el cual estemos o contra quien estemos operando. Repito, lo principal es la seguridad de la ciudadanía. Pero yo quiero ahondar sobre eso, que es un cambio importante y lo contestó muy bien el general. O sea, no se trata ya de operativos como era la costumbre, operativos contra un cártel en particular. Nos interesa la seguridad pública, ese es el cambio. No había elementos para garantizar la seguridad de la gente, de los ciudadanos. se usaba al Ejército y a la Marina para los operativos. Entonces, lo que queremos ahora es que nos ayuden, como lo han hecho tanto elementos de la Marina como del Ejército, para actuar en el territorio donde está a la gente y proteger a los ciudadanos y poner el énfasis en la seguridad pública. Eso es algo muy importante. Y lo otro es que no haya distinción, que no haya vinculación de la autoridad con la delincuencia, que no se tolere, que no se permita a ningún grupo y que se atienda lo que es la seguridad y lo preventivo, que se vayan quedando solos, que ya no tengan el Ejército de Reserva de millones de jóvenes que no tenían oportunidad y que se les empujaba a tomar el camino de las conductas antisociales. Ahora no, ahora los jóvenes tienen becas, son contratados para trabajar como aprendices, con todos los programas de bienestar van a haber condiciones mejores para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, que ya no se han enganchado los jóvenes, que no sigan siendo enganchados para formar parte de la delincuencia. Eso es lo más importante, porque las metas antes eran a ver, a qué personaje de la delincuencia organizada famoso se detiene y se hace un espectáculo y qué se resolvía con eso, si seguía la violencia, si seguía la inseguridad. Entonces, lo que queremos es atender las causas, ir al fondo y llamar a todos los mexicanos a portarnos bien. va a iniciar una campaña para orientar a los jóvenes a que no se consuma droga, una campaña general y nos van a ayudar todos para dar opciones a los jóvenes, alternativas, informarles el daño que causan las drogas, ciertas drogas que ahora se están consumiendo más, que destruyen y a dar opciones, a dar alternativas e insistir mucho en que sólo siendo buenos podemos ser felices. Y este es un llamado también para los que están en actividades ilícitas, que piensen en ellos y que piensen en sus familias y que hay la posibilidad de la reincorporación, la readaptación, no cerrar las puertas a nadie y que se entienda de que ya no se va a contar con la complicidad del gobierno, ya no va a haber impunidad, se acaba la corrupción y se acaba la impunidad, me canso, ganso. Nada más para una precisión, por esta estrategia que usted comenta, ¿es que habrían caído los decomisos de droga, como se ha dicho, o no han caído los decomisos? Sí, hay, pero no es eso lo fundamental, aquí podríamos comentarles, decirles, ayer fue un día de bastante decomiso de droga, pero ¿qué se hacía? Esa era la información, ¿cuánto se decomisó? Ahora no, ahora lo que nos importa es ver si hubieron homicidios, no hubieron homicidios, dónde hubieron homicidios, cómo estuvo el robo de vehículos, cómo estuvo el robo a casa, habitación, cómo estuvo el robo a transporte, de los que pierden la vida cuántos hombres, cuántas mujeres, que haya seguridad, es otra concepción, pero sí podríamos decirles que ayer se decomisaron mucha cantidad de droga, toneladas, bueno, hasta en la aduana de Manzanillo, para que vean cómo era antes y cómo sí estamos haciendo las cosas, pero lo que más nos importa el acento lo ponemos en la gente. a ver, aquí el secretario de Marina nos va a informar de una visita que hicieron a la aduana de Manzanillo sobre el decomiso, este, qué sé eso. Nada más. Buenos días. El día de antier hicimos una visita a las instalaciones del puerto de Manzanillo y sin necesidad de hacer una visita de campo nos concretamos a información. Se hizo un decomiso unos días antes sobre el pepino de mar y pues ahí con información que tenemos supimos que hay colusión sobre todo lo que querían era que se le diera el libre paso para pues continuar el contenedor. Afortunadamente gracias a a lo que se tiene a la tecnología que se tiene se impidió que se llevara a cabo esa colusión y hoy en día ya se está viendo el trámite para judicializar a los responsables. Es una decomiso únicamente le podemos decir a ustedes sobre el pepino de mar pero hay otras cuestiones que no tiene caso ahorita mencionarlo en su momento se les hará conocer. Esto fue sobre el pepino de mar que creo que ya ustedes lo sabían porque se dio a la información hace algunos días y nada más la conclusión que se llegó es que sí hay colusión y ya estamos trabajando para judicializar ese caso. Esa es la información que les podemos dar. Gracias. Gracias, presidente. Marta Hernández de NTR preguntarle en primer punto en Jalisco autoridades han señalado que los homicidios son porque se están matando entre grupos del crimen organizado. Si ustedes tienen información que así lo sostenga porque al menos lo que se ha obtenido vía transparencia por parte de autoridades estatales no corrobora esa versión y si la estrategia que usted está planteando de reforzar las políticas en materia de derechos humanos va a incluir este tema tan delicado de seguridad y los discursos oficiales. Eso por un lado. Pues sí, es cierto donde hay más presencia de bandas hay más homicidios y en algunos casos son enfrentamientos entre bandas por el control de plazas eso sucede en Jalisco y en Michoacán y en Colima y en otras partes es cierto o sea no se le puede achacar todo lo que sucede a las bandas o todos los homicidios que son entre las mismas bandas no no, no, no pierden la vida gente inocente este desde luego pero un reflejo de que sí es un asunto que tiene que ver con bandas organizadas o que el homicidio tiene mucha relación con la existencia de las bandas es esto que vimos acerca de lo que sucedió ayer de cómo hay estados donde no hay homicidios ayer hoy puede ser que esos que están en cero toco madera pero aumente porque si es un comportamiento de hasta 90% como se hace señalado aquí en no sé yo no puedo medir eso o sea sí se podría en las carpetas de investigación llegar al detalle y sería bueno transparentar es decir que se conociera porque tenemos que socializar información entre todos e ir conociendo entre todos lo que realmente sucede y no ocultar nada transparencia por completo de acuerdo y en otro tema local preguntarle hace un momento aprovechando que usted hacía referencia de la relación con los medios de comunicación en Jalisco se han suscitado diferentes desencuentros entre autoridades estatales y pues se han hecho calificativos como de medios basura se ha dicho que la prensa está friegue y friegue nos han tildado de mentirosos se han emitido diferentes descalificaciones de parte del gobernador Enrique Alfaro hacia los medios de comunicación hacia los reporteros nos han dicho ya sabemos de dónde vienes cuál es la postura que tendría que haber entre el cuestionamiento de la autoridad número uno y número dos si usted tiene conocimiento del tema de a toda máquina en Jalisco se han señalado presuntas irregularidades por coincidencias en una licitación de más de tres mil seiscientos millones de pesos es casi lo que se necesita para terminar la línea tres del tren ligero haciendo un comparativo para dimensionar el monto y esta licitación la gana un empresario que acompañó curiosamente al gobernador a ver un juego de básquetbol a Los Ángeles las dos firmas que compitieron tienen coincidencias en cuanto a sus representantes y también respecto a los domicilios hay una serie de puntos que se están cuestionando ya incluso se tuvieron que abrir investigaciones en la Contraloría si usted en la presidencia tiene conocimiento de este caso y si podría abrirse hay la posibilidad de que se abra una investigación sobre este tema considerando también pues el discurso que usted ha mencionado de un combate a presuntos actos de corrupción ¿qué tanto podría acotar en temas estatales como este que le menciono? Bueno, pues lo importante es el que se den estos encuentros con toda libertad que puedan haber estas denuncias de manera abierta sin censura que se respete la libertad de prensa la libertad de expresión eso va a ser una constante en el gobierno el respeto a la crítica el derecho a disentir no sólo eso el apoyo para que se pueda ejercer el periodismo sin miedos sin amenazas proteger a los periodistas evitar todo tipo de censura eso se garantiza sin ningún problema también que se entienda que son diálogos circulares son mensajes de ida y vuelta y que se debe de permitir el derecho de réplica la autoridad tiene también el derecho de informar orientar argumentar y defenderse yo les digo a los de la prensa conservadora les digo prensa fifí por ejemplo este pero no es un insulto es señalar de que existe una prensa conservadora que no les gusta que se haya llevado a cabo un cambio en el país porque ellos formaban parte del antiguo régimen eran para decirlo coloquialmente pero con todo respeto alcahuetes entonces de todo esto se habla y así tiene que ser la vida pública cada vez más pública y transparente crítica respetuosa y que hay equilibrios porque también antes toda la prensa volcada o los medios o la mayoría para no generalizar a aplaudir a quemar incienso al gobierno como misión obedecer y callar y ahora pues lo que se tiene que buscar es que sea una prensa medios equilibrados objetivos y hablaba yo de el valor de la verdad que eso es lo más importante apego a la verdad y en el caso de Jalisco en particular mi opinión es que tienen un buen gobernador ya ven que yo siempre digo lo que pienso y este respeto pues otros puntos de vista pero yo creo que se tiene un buen gobernador en Jalisco y ya no me meto a más no pero estoy seguro que todo eso tiene una explicación y se va a informar en su momento este y si hay alguna duda creo que se va a aclarar ese es mi punto de vista una más él quedó pendiente lleva una semana levantando la mano a ver sí por favor buenos días presidente ¿sí encendió? Dolores Casas de Origen Noticias y Portada de México yo preguntarle bueno de cuestión de la prensa si es momento de hacer un llamado a no estigmatizar más porque es el país más peligroso para ejercer periodismo y le voy a decir una cosa no matan a los dueños de los medios matan a los periodistas de a pie ya llevamos cuatro en este año entonces preguntarle eso que si es momento de no estar estigmatizándonos porque nosotros somos trabajadores de medios no somos dueños y la otra pues preguntarle lo de la Guardia Nacional que ya nos acaba de decir que es su mando militar pues qué respuesta le va a dar a los organismos defensores de derechos humanos nacionales e internacionales porque ellos estaban pidiendo el mando civil y si se enredece el asunto en que apenas van a discutir las leyes secundarias para la Guardia Nacional Sí, mira nosotros no estigmatizamos a los periodistas los respetamos muchos nosotros somos respetuosos de todos los ciudadanos y de los periodistas considero el periodismo un noble oficio sin el periodismo no se hubiesen llevado a cabo las transformaciones en el país tengo como periodista favorito a un opositor de la época del porfiriato Daniel Cabrera el hijo del director del periódico El Hijo del Agüizote o sea Zarco también muy bueno pero ya ve con asuntos de apreciaciones yo pienso Daniel Cabrera y están también los hermanos Flores Magón y muchos periodistas que respetamos o sea es distinto el que haya debate o sea que haya mensajes de ida y vuelta es que esto es parte de la democracia que no se esté nada más señalando que los dueños de medios que tienen algunos intereses creados o no sólo por cuestiones económicas sino por cuestiones ideológicas son conservadores siempre ha existido el conservadurismo en todas partes entonces son las dos grandes corrientes de pensamiento en México y en el mundo el pensamiento conservador el pensamiento liberal y entonces una de las características del conservadurismo es la hipocresía esa es su doctrina verdadera entonces aparentan ser liberales aparentan ser independientes aparentan ser libres objetivos profesionales y no 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 entonces ese debate es muy bueno lo de prensa fifilla lo he explicado en otras ocasiones es la prensa que enfrentó al apóstol de la democracia Francisco I. Madero hay algo que nunca le perdonaron los porfiristas incluyendo intelectuales del porfiriato poetas extraordinarios que no sólo fueron porfiristas sino que apoyaron a Huerta hay una cosa que nunca le perdonaron los porfiristas a Gustavo Madero cuando triunfa Francisco I. Madero se desata la crítica de los periodistas como pocas veces insultos al presidente bueno un jalisciense extraordinario un gran pintor José Clemente Orozco era porfirista luego se volvió revolucionario extraordinario como artista y como revolucionario bueno llegó a publicar una caricatura en donde ponía a porfirio como gigante y a Madero como un pigmeo Orozco ya se pueden imaginar los otros entonces en ese contexto Gustavo Madero dijo una frase que no se la perdonaron porque por eso fue tan cobarde y vil la forma como lo asesinaron dijo le muerden la mano a quien les quitó el bozal eso no se lo perdonaron por eso lo asesinaron así entonces son temas que no conoce la historia porque no sabe de dónde viene no va a saber hacia dónde va entonces de dónde viene lo de la prensa de ahí y de de quienes celebraban el fracaso de el presidente demócrata más importante que ha habido en la historia de México entonces no es ofender a ningún periodista no, no, no es a ver fuera máscaras cómo es que ayudaste a Salinas que entregó los bienes de la nación y del pueblo a sus allegados te quedaste callado porque Salinas es el padre de la desigualdad moderna por él es que se profundizaron las desigualdades en el país porque lo que era de la nación lo transfirió lo pasó a unos cuantos y cómo te quedaste callado ante eso y ahora ya estás de opositor bueno, pues cuando menos que yo pueda decirte que eres fifí es lo único lo de la Guardia Nacional está permitido en la Constitución estamos por entregar las tres leyes reglamentarias y le expliqué al presidente de la Comisión de Derechos Humanos y voy a seguirle explicando viene la señora Bachelet sí viene la señora Bachelet le voy a explicar el porqué necesitamos de el apoyo del Ejército nada más quiero también que quede claro que el presidente de México es al mismo tiempo comandante supremo de las Fuerzas Armadas y yo nunca voy a dar la orden al Ejército a la Marina a ninguna corporación de que se reprima al pueblo de México Buenos días Saksiri Cárdenas de Noticias Univisión usted estaba hablando toda la semana de la actitud del presidente Donald Trump de cerrar la frontera pero ayer por la tarde él cambió su mensaje hacia la actitud en la frontera ha dicho que nos va a dar un plazo de un año y aranceles a los automóviles en la frontera ¿cuál es su posición hablando sobre esto sobre todo que tiene muy nerviosos a los mercados y a los inversionistas en el país? Yo le diría a los inversionistas mexicanos y extranjeros y a los que participan en el mercado financiero que estén tranquilos que es muy buena la relación que tenemos con el gobierno de Estados Unidos que se va a ratificar el tratado de libre comercio que no hay ningún problema en lo económico y en lo financiero que al contrario tenemos una moneda fuerte el peso se está fortaleciendo la inflación está a la baja como pocas veces la confianza del consumidor se está manifestando como nunca está creciendo la bolsa de valores están creciendo las utilidades en la bolsa de valores y por si fuese poco les doy un dato más llevamos una recaudación de alrededor de 8 mil millones de pesos arriba de lo programado en los primeros tres meses 8 mil y estamos como 20 mil millones arriba de lo que obtuvieron en el mismo periodo en la administración pasada estamos 1% o sea hemos recaudado hasta ahora en tres meses alrededor de 850 mil millones de pesos pero hay que entender circunstancias ustedes son muy buenos investigadores son mirones profesionales se los dejo de tarea yo lo único que puedo decir es que son buenas las relaciones que no tenemos confrontación con el gobierno de Estados Unidos hay estabilidad económica hay estabilidad financiera y así lo muestran los datos todo esto que les acabo de decir les adelanté lo de la recaudación que es un dato importante hoy ya porque lo expresé lo voy a hacer oficial o sea ya me sacaron bastante información este se rayaron muchas gracias las tortas ahogadas nos están esperando presidente rápido dos preguntas presidente a este lado a la línea tres voy a ir a recorrer con el gobernador la línea tres la construcción del tren les explico se había presupuestado hay en el presupuesto una autorización de mil millones de pesos el gobernador me informó que con eso no se terminaba de construir el metro que se había causado se habían causado muchas molestias la gente ya estaba harta de la ineficiencia porque contrataron primero a empresas irresponsables ahora tengo entendido que la empresa es de Jalisco y es una empresa responsable o que merece el beneficio de la duda porque si es una empresa seria según me dicen bueno que se acordó terminar el metro en diciembre de este año le pedí al secretario de comunicaciones el ingeniero Jiménez Espriu que me entregara un informe de cuánto se necesitaba para terminarlo en diciembre y tengo la tarjeta que me entregó ahí la tengo que se requerían tres mil quinientos millones de pesos más hicimos todo un esfuerzo para conseguir esos tres mil quinientos millones de pesos adicionales en total va a costar la terminación cuatro mil quinientos millones de pesos y existe el compromiso del secretario de comunicaciones y transporte de terminar el tren en diciembre y ustedes me van a ayudar me van a apoyar para que se cumpla con este compromiso hoy voy a hacer una supervisión voy a visitar con el gobernador esta obra no sé exactamente si no les invitaron es porque se trata de una evaluación técnica no es que ustedes no sean especialistas en esta materia es que de esta forma podemos trabajar mejor o sea tampoco son ustedes un estorbo de ninguna manera pero Sara se ríe ayer te estabas riendo mucho ayer te estabas riendo muchísimo pero entonces esa es la información y vamos después en la tarde a un meeting a Zacapu a Michoacán vamos mañana a Uruapan y a Morelia y el domingo vamos a inaugurar el tianguis turístico de Acapulco ese es el fin de semana y me dio mucho gusto estar aquí con ustedes muchas gracias vamos a terminar la línea 3 que es algo que está pendiente que ha sido un dolor de cabeza vamos a resolver lo de la línea 3 es el compromiso y hay muchas otras obras pendientes el gobernador nos ha presentado un programa de obras de infraestructura que requiere de Jalisco yo le digo a los ciudadanos de Jalisco que vamos a apoyar y que tengan confianza porque nos va a alcanzar el presupuesto nos va a alcanzar el presupuesto porque ya no va a permitirse la corrupción que es el principal problema la corrupción cero corrupción cero impunidad y por eso se van a atender las demandas de la gente muchísimas gracias a todas a todos ustedes ah no pues sí de una vez oiga presidente rápidamente a ver desde ya varios días sí una semana oiga hay un asunto rápido ahí en Chapultepec va presenta usted este plan para rescatar el bosque resulta que una autoridad judicial dice no al bosque hay que privatizarlo abre la puerta para cambiarle el uso de suelo a lo que ustedes quieren reforestar y que se puedan hacer pues unos complejos de edificios pues que son muy carísimos muy costosos que ya inclusive pues se ha anunciado la preventa de ello y piden cambiar el uso de suelo lo cual pues le daría al traste literal a lo que usted presentó el martes o miércoles pasado que va a pasar con el tema de Chapultepec es un intento literal de privatizarlo no se va a privatizar el bosque de Chapultepec y no se van a autorizar permisos para que se hagan esos conjuntos habitacionales no van a haber negocios inmobiliarios como era antes al amparo del poder público eso ya se terminó vamos a impedirlo por todos los medios en el caso de la Ciudad de México como en otros estados se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Ciudad de México descartado descartado ya así lo que diga mi dedito gracias y perdón muchas gracias ¿cómo se va a trabajar para poder blindar que no suceda lo mismo que ocurrió perdón buenos días Pablo Ortega de Quiero TV Canal 10 ¿cómo se va a blindar el trabajo para la línea 4 que fue una promesa de campaña que se retiró hace poco tiempo para que no ocurra lo mismo que la línea 3 en la línea 4 que haya conflicto con los vecinos que haya incremento desmedido del recurso? sí vamos poco a poco mire para la línea 4 lo primero que requerimos es el proyecto y sobre eso estamos trabajando ¿cómo se blindaría? para que no haya este incremento ¿cómo podría blindarse el gobierno federal con el recurso? que bueno vemos que la línea 3 se incrementó demasiado ahorita todavía no se anuncia es que es distinto o sea no somos iguales vamos a hacer las cosas bien con planeación no van a costar más las obras no va a haber corrupción va a haber eficiencia vamos a la elaboración del proyecto ejecutivo además se está viendo como complementario el que se haga una especie de periférico para el transporte de el peribus esto va a ayudar mucho en la conexión para la línea 4 o sea acorta el tramo del tren para llegar a la vía esta entonces él nos hizo ya el planteamiento y estamos trabajando ¿el proyecto podría presentarse ya que finalice línea 3 o incluso antes para la línea 4? el proyecto cuando esté terminado porque yo tengo este compromiso de esta línea 4 tengo el compromiso también del metro de Chalco son de los dos compromisos que hice entonces vamos a cumplir muchas gracias se está viendo no se ha resuelto es un asunto como ustedes saben pendiente lo estamos tratando con el gobierno de Jalisco con el gobierno de Guanajuato desde luego con las comunidades con la gente estamos valorando lo que se ha invertido inclusive para evitar cualquier desgracia porque ya hay una buena parte de la obra construida se van a dedicar recursos para evitar riesgos este año estamos trabajando en eso todo eso lo estamos viendo miren dejaron un tiradero de obras inconclusas un cochinero pero no se trata aquí de decir nos dejaron 80 hospitales sin concluir en el país nos dejaron tantas presas inconclusas nos dejaron tantos metros trenes una cosa terrible pues imagínense si lo único que les importaba era el dinero el contrato no era beneficiar a la gente el gobierno no estaba hecho organizado para beneficiar al pueblo estaba hecho para facilitar el saqueo entonces tenemos que rescatar todo lo que se pueda porque todo eso que se invirtió y que quedó inconcluso significó destinar dinero del presupuesto que es dinero del pueblo entonces no es nada más decir ahí se queda no nos corresponde no lo iniciamos nosotros no es prioritario no lo tenemos que analizar para no derrochar para no desperdiciar para actuar responsablemente por último ya va a empezar el periodo de vacaciones ¿qué va a suceder con la empresa de que lo peaje que lo controla no empezó a operar el primero de abril como estaba previsto se va a sancionar no se va a sancionar se está revisando se está revisando también todo eso muchísimas gracias muchas gracias sí importantísimo todo no hay que ayudar hay que basificar a maestros a médicos pero hay que hacerlo poco a poco en la medida de nuestras posibilidades porque son miles los trabajadores al servicio del Estado que son contratados por honorarios o de manera eventual y poco a poco se les tiene que ir regularizando pero es un proceso ya vamos a estar informando sobre eso muchas gracias